Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex y Nigga en Fusión La niña más linda, del planeta entero, yo, listen up, y esas niggas Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh, desde que te quiero